Amigas y amigos, el Banco de Costa Rica es una institución sólida, solvente, confiable y que merece toda nuestra atención y cuidado para que en el futuro siga creciendo y fortaleciéndose. A toda la ciudadanía nos preocupa la información que ha trascendido acerca de las condiciones en las cuales el Banco administró créditos para varios negocios que han sido cuestionados. De manera reiterada, he dicho que actuaríamos con contundencia y que seríamos firmes para proteger al Banco y garantizar a las y los costarricenses la solidez de esta institución y que deberíamos esperar la información oficial de la SUJEF para tomar decisiones. Ayer, 25 de septiembre, recibí el informe del superintendente don Javier Cascante. Si bien es cierto este informe aporta razones suficientes para proceder a una destitución de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, esto obligaría a un procedimiento legal que puede tardar muchos meses y afectar seriamente el normal funcionamiento del banco y seguir dañando su institucionalidad. Es por esta razón que he solicitado esta tarde la renuncia en pleno de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica con el fin de nombrar un nuevo equipo directivo para asegurar el funcionamiento normal, eficaz y eficiente de ese banco. En la nota, el superintendente Cascante detalla, entre otros aspectos, que persisten conflictos internos entre los integrantes de la Junta que impactan de manera negativa su funcionamiento, generando condiciones que dificultan su comunicación, colaboración y debate crítico para la toma de decisiones. Señala que estas discrepancias no permiten garantizar los controles en las etapas de formalización y seguimiento de créditos. El superintendente enfatiza que a pesar de las gestiones previas de la Presidencia de la República y de la propia SUGEF, no ha sido posible resolver las discrepancias dentro de la Junta Directiva y eso podría poner en riesgo la gestión de negocios del banco. Estoy seguro que las señoras y señores directivos, con un alto compromiso, responsabilidad, seriedad y sentido patriótico, acatarán mi solicitud de renuncia con el fin de defender a la institución. El próximo martes, anunciaré los nombres de los nuevos directivos y directivas. Mientras tanto, el banco continuará trabajando con absoluta normalidad bajo la conducción de su gerente interino. Es importante recalcar que la sustitución de la Junta Directiva no afectará, no afectará de ninguna forma, las investigaciones que se llevan a cabo para esclarecer todo lo que ha acaecido en torno a los préstamos del banco. A la nueva Junta le pediré que se encargue de tomar con total libertad las decisiones necesarias para asegurar el esclarecimiento de todo lo que haya sido cuestionado o pueda afectar la reputación de esa institución. Reitero que nuestro gobierno está comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Hemos dado la cara cada vez que la Asamblea Legislativa o el Poder Judicial nos han pedido explicaciones. Lejos de disimular u ocultar una dificultad, la discutimos públicamente y exponemos lo que hemos hecho y lo que planteamos para resolverla. Insistimos en que deseamos que se investigue todo y que cualquier persona sospechosa de actos de corrupción o tráfico de influencias sea investigada y sancionada si así se demuestra. No le tememos a la crítica ni a los cuestionamientos porque estamos comprometidos en gobernar con honestidad y de cara a la ciudadanía. Me debo a ustedes, a todo el pueblo costarricense que me eligió y a ustedes les respondo de frente con respeto y humildad lo que a mi juicio debe ser respondido para tranquilidad del pueblo de Costa Rica. Muchas gracias. 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 Gracias.